Al final terminó de darse la negociación entre las Chivas de Guadalajara y Cruz Azul. Además, el rebaño sagrado aprovechó estos días de pausa y de fiestas para hacer oficial la llegada de Roberto Piojo Alvarado como refuerzo de cara al clausura 2022. A ver, Dionisio, tengo también a Mauricio Pedrosa, a Fernando Palomo para hablar de cómo las Chivas tienen un hombre para creer, para confiar de que el próximo torneo las cosas pueden ser distintas. Este jugador sub-23 con más goles y más asistencias en el 2021. Un gran augurio para las Chivas. ¿Cómo ves este refuerzo que además lo promovieron de una manera muy, pero muy especial, Dionisio? El saludo caro también para Mau y para Fer. No, no es la solución. Chivas necesita contratar cuatro o cinco jugadores para ver si encuentra la solución a su plantel. Un jugador que fue, por supuesto, parte del equipo olímpico de fútbol, no va a ser la solución en Guadalajara. Es más, me atrevo a decir que el que pierde en este cambio es Alvarado por llegar a Guadalajara. No, Guadalajara no es garantía para el piojo Alvarado de que este piojo Alvarado se pueda catapultar desde Chivas, de que pueda ser una buena temporada, de que Chivas sea protagonista en el torneo. Porque, insisto, la solución no solamente pasa por Alvarado y porque las condiciones de Guadalajara desde hace mucho tiempo no es el equipo en el cual todo el jugador mexicano quiera llegar. Entonces, hablando de eso. Y de Antuna, creo que termina ganando, no, no ganando. Sí, termina ganando Antuna, pero termina perdiendo Cruz Azul. No entiendo cómo Cruz Azul se da cuenta en un jugador que a lo mejor es una posición que ni siquiera necesita de un jugador que ha estado lleno de cualquier situaciones externas al fútbol, que lo han llevado a cualquier tipo de innumerables situaciones de indisciplina y lo que Cruz Azul necesita es un jugador entregado, que tenga disciplina y que, por supuesto, termine aportando en la cancha. Y Antuna, lo que menos aporta, pues es en la cancha. Y que no hizo goles ni asistencias en el año. Esta transacción de Alvarado habría incluido a, bueno, Uriel Antuna y Alejandro Mayorga, quienes ahora defenderán a la máquina. Mauricio, ¿cómo ves tú esta negociación? ¿Quién sale ganando, perdiendo, etcétera? Yo estoy completa y absolutamente en desacuerdo con casi todo lo que acaba de decir Dionisio Estrada. A mí me parece que Chivas sale ganando con un futbolista como Roberto Alvarado porque en el uno contra uno de Uriel Antuna contra Alvarado, Antuna puede hacer una cosa en la cancha, que es pegarse la banda, lo hace muy bien, además es rapidísimo, driblar y sacárselo. Ya está. Alvarado es un futbolista mucho más completo. Alvarado puede hacer eso. Alvarado puede jugar más en zonas centrales. Alvarado puede incluso jugar de lateral. Entonces creo que hoy Chivas necesita futbolistas más con ese perfil. Necesita futbolistas que resuelvan, no nada más uno, sino varios problemas en el terreno de juego. No por nada, no por nada. Originalmente la idea era llevar a Sebastián Córdoba. Y Sebastián Córdoba tiene también un poco ese perfil. No hace solo una cosa bien, hace varias cosas bien. ¿Qué tanto Córdoba y Alvarado no han sido los regulares? Esperamos, es cierto. Pero lo mismo podemos decir de Oriol Antuna. Entonces, yo sí creo que es un ganar-ganar. Chivas se lleva a un futbolista, primero ya con muy buen kilometraje en primera división, con experiencia en selección mayor, y por supuesto con el pasaje de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos. Y creo que como jugó la temporada pasada Chivas, puede ser muy buen socio de los futbolistas y de los jugadores que acabaron siendo determinantes para el rebaño en el torneo anterior. Pero particularmente con el Canelo Angulo, con quien desde selecciones inferiores se entiende muy bien, con Alexis Vega, desde selecciones inferiores se entiende muy bien. ¿Necesitaba Cruz Azul un futbolista con las condiciones de Antuna? Sí, también lo creo. No lo tiene particularmente un extremo pegado a la banda. Entonces, yo sí creo que fue al final del día. Un ganar-ganar veo más favorable el canje para las Chivas Rayadas de Guadalajara. Hasta se termina el dúo Tamarindo, Fernando. Eso es lo que decía, ¿no? Bueno, qué gusto saludarles. Yo para tratar de sumar algo, la transacción o el fichaje creo que termina siendo más favorable para Chivas. Coincido plenamente con lo que decía Dionisio de lo que puede llegar a perder Alvarado, porque no es un jugador determinante, ni lo era para Cruz Azul, ni lo será tampoco para Chivas. La realidad es que la tensión que pueda llegar a recibir su fichaje creo que va a ser más importante que el impacto que futbolísticamente le vaya a dar, porque ahora va a entrar a una nueva idea de juego. ¿A dónde lo vas a poner si juega también pegado por la banda? Lo que juega, ¿no? Cuando en Cruz Azul termina jugando poco e impacta menos también cuando lo hace. Es un jugador que se puede acoplar y ser uno más, pero no el más importante del plantel. Ahí está. Ahora, yo pienso, Dionisio, veo esta negociación entre un equipo y otro y pienso en Juan Reynoso y también en Leaño. Y me pregunto si estos técnicos pidieron realmente, tuvieron que ver en este movimiento, en esta transacción, como para creer que Juan Reynoso puede sacar lo mejor de Uriel Antuna, poner otra vez en el camino del desarrollo de este jugador como futbolista y lo mismo de Reynoso con Alvarado, seguir en este camino de ascenso que debería este jugador que hizo tantas cosas en la Sub-23 y consiguió estos honores con la selección mexicana de fútbol. Bueno, en el caso de Marcelo Michele Año, lo tuvo un tiempo, si no mal recuerdo, con el Necaxa, ¿no? Cuando Alvarado estuvo en el Necaxa, cuando Marcelo Michele Año dirigió al Necaxa justamente hace algún tiempo, del otro lado, Juan Reynoso pues nunca ha tenido tampoco al tema de Antuna. Entonces, tal vez la ventaja de que si lo conoce y ver si le puede sacar algún tipo de provecho Marcelo Michele Año, pero a mí me da la impresión que también las dudas de Chivas pasan por haber mantenido a este técnico que para muchos le falta todavía mucho recorrido para ser un técnico por el cual Guadalajara pueda aspirar a tener mucho mejores torneos que lo que ha tenido en los pasados recientes. Y en el tema de Antuna, insisto, ¿no? Para mí el problema principal que tiene es, uno, la indisciplina, y dos, no son carreras de 100 metros, no es agarrar la pelota al medio campo y llegar a la línea de fondo. Y sí, lo ganas, y ganas el mano a mano. Y después, cuando decides, justamente en ese último tramo del terreno de juego, cuando tienes que dar un pase para gol y no tirar un centro a ver quién le cae, ahí es donde pasan los por el más grande. Ahora, Mauricio, ¿qué más necesitarían las Chivas de Guadalajara? Porque partimos de la idea de, para Donicio, no es suficiente la llegada de Alvarado al rebaño sagrado. Bueno, ¿hay mucho más que sumar en esta pausa de cara a clausura que arrancará el próximo 6 de enero? No, en eso estoy de acuerdo con Dionicio. Necesitan Chivas ayuda en todas las zonas de la cancha. Yo comencería incluso con el portero. Cuando tienes dos porteros, realmente no tienes uno. Y estuvieron alternándose. Gudiño y Toño Rodríguez a lo largo de la temporada, casi casi que dependiendo del rival, ponían al portero. Entonces, no tienes a un arquero de jerarquía. Le falta también a Chivas un defensa central que tenga una capacidad superior para mí, sobre todo desde el liderazgo. Porque podemos hablar mucho tiempo de condiciones defensivas, ofensivas, de traslado de pelota entre las zonas de la cancha, las florituras que le quieran poner. Pero en Chivas faltan líderes. Está Jesús Molina. Y Jesús Molina es un gran líder para el club. Pero muchas veces es evidente cómo Molina jala para un lado y el equipo jala para el otro. Futbolísticamente, alguien en su posición. Vean qué pasó con Molina durante la temporada. Toda su carrera lo vimos jugar como un 5, un volante de contención. Muy bueno. Seleccionado nacional. América, Chivas, Tigres, Rayados. Terminó jugando como interior. Y no es ni siquiera, no lo hizo tan mal, pero porque Chivas tampoco tenía en esa zona de la media cancha o un recuperador o un interior, área a área, que pudiera ser determinante. Entonces, Chivas tiene muchos problemas estructurales. Y remataría diciendo, ¿Quién es el goleador de Chivas? ¿Quién es el 9 de Chivas? ¿Quién es el matón del Guadalajara? Alexis Vega había sido en temporadas anteriores su mejor goleador cuando no juega esa posición. Entonces, Dionisio tiene razón. Podemos encontrar cada una de las zonas de la cancha y darnos cuenta que Chivas tiene limitaciones muy importantes en cada una de ellas. Bueno, lo importante es que se hizo oficial. Esto que ya se llevaba tiempo cocinando, Chivas de Guadalajara será el cuarto equipo en primera división para Roberto Alvarado, luego de haber jugado con Pachuca, Necaxa, Cruz Azul. Y no olvidamos que con Cruz Azul disputó siete torneos y fue campeón en el Guardianes 2021. Bien por el piojo. Todo lo mejor para él de cara al Clasura 2022 con las Chivas de Guadalajara. ¡Gracias!